Aquí en Desayunos Informales junto a ustedes, y bueno, la semana pasada les contaba que se estaba realizando dos jornadas denominadas Salva tu Piel, la explanada de las Piedras Shopping, en la cual, vean ustedes, se chequearon más de 350 personas. Esto habla de la necesidad y la importancia y las ganas de todos los uruguayos de cuidarnos y de saber cómo está el estado de nuestra piel. Para contarnos, para hablar de cómo fueron estas jornadas de Salva tu Piel, recibimos nuevamente aquí en Desayunos Informales al doctor Diego López, médico armatólogo, y a Mariana López, representante de Relaciones Médicas de la Roche-Posay. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, doctor. Bienvenidos nuevamente. Bueno, conversábamos recién, realmente fue un éxito, doctor, estas jornadas. ¿Cómo se vivieron? Bueno, la verdad que sí se vivieron, la verdad que fue mucho mejor la concurrencia de las que esperamos, en realidad. O sea, superó las expectativas. Superó las expectativas ampliamente. Esperábamos aproximadamente 220 personas y vinieron más de 350. Por lo tanto, la verdad que fue un éxito. Y a nivel médico, a nivel de la importancia que hablamos de lo que son las enfermedades de la piel y demás, ¿qué importancia tiene este tipo de actividades? Y bueno, justamente, y más para la dermatología, que muchas veces es una especialidad que cuesta un poco conseguir turno, la mayoría de las mutualistas, salud pública, justamente es una buena instancia para que los pacientes puedan, sin número, sin hora, acceder directamente a estas campañas y chequear sus lunares. Claro, es acercar el médico a la ciudadanía de primera mano. ¿Y qué rol cumple el médico en esa instancia? ¿Cómo es? Y bueno, en realidad, nosotros básicamente lo que hacemos está, chequeamos todos los lunares del paciente y realizamos una especie de triage, como estratificamos riesgo. Los pacientes con lesiones altamente sospechosas, directamente hablamos con dermatólogos de la puntualista o de donde se atiende al paciente para coordinarlos rápidamente. O sea, si ven que algo es riesgo, de inmediato... De inmediato nos comunicamos con algún dermatólogo que conocemos y para tomar una acción rápida. Y de acuerdo, si son lesiones que en realidad son sospecha más baja, hacemos una carta, obviamente, para que sean atendidos a la brevedad y está, pero es un poco dependiendo de cada lesión, ¿no? Lo que encontremos. Que eso es lo bueno que tiene, o sea, dentro de lo malo, que el cáncer de piel se ve, ¿no? Exacto. Hemos reposado mucho de eso, que el control es difícil que se escape una lesión que pueda llegar a ser peligrosa. Es difícil, sí, porque aparte no solamente tenemos el ojo, que nos entrenamos mucho en eso, sino que también tenemos el dermatoscopio, que es la lupa que usamos en el consultorio, que mediante un montón de patrones podemos distinguir entre lesiones que son malignas y benignas. Doctor, en la charla con las personas que fueron y demás, ¿hay noción y conciencia del cuidado de la piel y de las medidas que hay que tener? Yo creo que en general sí, y yo creo que eso también se vio un poco, se reflejó en la cantidad de concurrencia que hubo, la verdad. Notamos que mucha gente se controla. El tema muchas veces es justamente lo que hablábamos al principio, del acceso, ¿no? De lo difícil que es muchas veces conseguir los turnos, pero en realidad en general se ha visto una mejoría en los últimos años. Bien, me parece que no está de más repasar por qué es importante cuidarnos del sol, por qué es importante que sea un cuidado que tiene que ser todo el año y no estacional, y cuáles son aquellas cosas básicas que tenemos que seguir remarcando y remarcando. Sí, y bueno, sobre todo porque Uruguay en realidad está a la cabecera, en Latinoamérica en cáncer de piel, cada vez lamentablemente es más frecuente, está ahí en personas jóvenes, por lo tanto hay que justamente hacer hincapié en las reglas básicas, que son, uno, buscar la sombra, evitar los horarios de mayor exposición solar, que son entre las 10 y las 16 aproximadamente, intentar siempre utilizar sombrero a la ancha que nos cubra bien el rostro, lentes con protección solar, lentes UV más bien, y ropa de trama cerrada, oscura, y después por supuesto el protector solar que como hablábamos la otra vez, hay que desestacionalizar el uso del protector, no utilizarlo solo en verano y para la playa, sino también utilizarlo durante todo el año, que la radiación está todo el año. Y otra cosa que hablábamos, la importancia de cuidar a los niños y a los adultos. Exacto, exacto, sí, es súper importante por las incidencias que estamos manejando, de las que hablábamos la otra vez. Lo recomendable es que los niños vayan a partir de los 6 meses en horario protegido. Exacto, o sea, el protector solar se puede duplicar a partir de los 6 meses, y el ideal es justamente que estén protegidos del sol, con ropa también. ¿Y se ve un cuidado de los adultos, de los padres en cuanto a la exposición solar de los niños? Pero seguimos viendo muchas veces, uno lo ve, todos lo vemos en las playas. Pajar a horas medias complicadas. Que no, que no se debería, no debería pasar. Y por último, y las personas adultas, ¿no? De repente aquellas generaciones que estaban acostumbradas a estar como huevo frito al sol, donde se creía que estar pronunciado era ser saludable, un montón de cuestiones que hubo que totalmente... Cambiar la cabeza totalmente. ¿Hoy en día se cuidan o cuesta? Hoy en día se cuidan, el tema es de que en realidad, obviamente siempre seguimos aconsejando la protección, ¿no? El daño acumulativo. El daño acumulativo, el daño que ya se generó en realidad, no es que aparte, si una persona ya adulta empieza a cuidarse... O 30 años de exposición. Ya eso es difícil que se revierta y... Y obviamente... Bueno, y en eso también está bueno verlo así, de ese modo, para entender que uno dice, bueno, pero ya soy joven, no pasa nada, pero después vas a ver en 30 años el problema que no solucionaste con los 30. Esa sí. 20, 30, 40 años. Bien, Mariana, bueno, ¿por qué es importante que la Roche-Posé organice este tipo de instancias de control con la ciudadanía? Decíamos, más de 350 personas participando. Exacto, sí. La Roche-Posé tiene un compromiso muy fuerte en lo que es prevención y concientización del cáncer de piel. Y para nosotros, como marca, nuestro propósito también es mejorar la calidad de vida de las pieles sensibles. Entonces, apostamos cada año a más chequeos y ayudar a, bueno, que el médico esté cerca de la gente, como dice él. Este fin de semana que pasó, tuvimos el chequeo de las piedras, como dijiste tú, con más de 350 chequeos. Y la verdad que ha sido un éxito, con un flujo muy dinámico. Salió mejor de lo que queríamos. Se quedaron muy contentos. Muy contentos, muy contentos. Y recordar todos los productos que tiene la marca, que tiene la Roche para poder cuidarse adecuadamente. Exactamente. Uno para cada necesidad y para cada tipo de piel. ¿Y van a estar haciendo otra actividad de control? ¿Está planificado? Exacto. Está planificado y vamos a tener ahora, fue en las piedras, ahora vamos a tener en Montevideo, para el sábado 11 y domingo 12 de noviembre en la explanada del Shopping Tres Cruces. Ah, buenísimo. Bueno, ahora nada más. Y apostamos a mucha gente. Sí, pero bueno, ahí, bueno, ¿están preparados? Estamos preparados, 10 consultorios, la verdad que sí. Nosotros y los médicos, que son los que más ponen el cuerpo en esas jornadas. Qué bueno, bueno, está buenísimo. Para toda la familia. Sí, claro, para toda la familia. Y está buenísimo además que, bueno, que una marca, que una empresa también tome esta responsabilidad social, junto con los médicos, de poder acercar a las personas este tipo de instancias de control. Así que los felicito. Y bueno, repetimos, el fin de semana de 11 y 12 de noviembre, vamos a estar el sábado en un horario de 9 a 12.30, en la tarde de 14 a 17.30 y el domingo de 9 a 12.30. Y como las veces anteriores, no hay que agendarse. No hay que agendarse, es gratuito y es para todas las edades. Realmente han ido familias este fin de semana pasado, lo cual nos gustó muchísimo. Que vengan todos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a los dos. Como siempre, un placer. Hasta la próxima. Sigan ustedes por ahí.